¿Cómo estás? ¿Qué tal te va? Allí es de día o es de noche Es bonita esa ciudad para ir de vacaciones Y el hotel era verdad, que es tan romántico y lujoso Como en la publicidad, con esas playas de las fotos En Madrid está lloviendo y todo sigue como siempre Solamente que no estás y el tiempo pasa lentamente Estoy loco porque vuelvas hace tanto que te fuiste No te irás a enamorar allí, lo prometiste Por favor, cuando puedas llámame Que mi soledad y yo, sin ti no nos llevamos bien Me paso el día planeando Nuestro encuentro imaginario Te besaré Como nadie en este mundo te besó